Música Bueno mira, ahora aquí tenemos un metro de tela Como puedes ver es un metro de tela Y vamos a hacer un pantalón para cuando vayas a la playa Una especie como de palazzo, no sé cómo lo calificarías Un palazzo ese hasta que te cubre también el cuerpo Aquí nada más te vas a cubrir la cintura y las piernas Para que andes por la playa con armas con la parte de arriba de tu bikini Y este pantalón te puede servir En lugar de ponerte un Una toalla O una mascada en la cintura Bueno ya viste, ya lo doblamos Está doblado Una Y aquí otra vez O sea que aquí hay cuatro telas Y vamos a usar un Un pantalón Vamos a usar un pantalón Lo que sea Y lo que nos interesa de aquí Es agarrar el tiro El tiro es a donde se junta El delantero Con el trasero Esta es la parte Entonces aquí hay cuatro Cuatro partes Una, dos, tres y cuatro Este es el tiro Entonces lo que nos interesa Es el tiro Trasero Lo vamos a colocar Aquí Pero es un metro Es un metro de tela Esta es la parte Que vamos a cortar Y esta ahí Y ahora Lo que vamos a hacer Vamos a extender esto Para que veas Que es lo que estamos haciendo ¿Ves? Ahora lo que tenemos que cortar Esta tela Viene siendo Una especie de De licra Esta puede quedar Como unitalla Si te das cuenta Esta tela Esta es la parte Que cortamos Mira Como estira ¿Ves? Estira para abajo Y estira a los lados Mira Entonces esta es una licra Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a coser aquí Vamos a coser aquí Y una vez que hayamos cosido Le pasamos la over Todo esto lo vamos a coser Por dentro Aquí al revés Y aquí en la parte De acá abajo Aquí le vamos a cortar Para poner Meninas Quiero que veas Que son dos Esta Son dos piezas Es esta Este es el El revés Y este es el derecho Entonces vamos a ponerlo así Y este lo ponemos así Y vamos a coserlo Le cosemos aquí Le ponemos sus cuatro cintas Una aquí Y otra acá Una aquí Y otra acá Con la misma Con la misma que le quitamos Como es elástica Le ponemos una aquí Le ponemos otra acá Le ponemos otra aquí Y le ponemos otra aquí Bueno Pues vamos a Con nuestra muestrista Que nos lo cosa ¿Por qué? ¡Gracias!